El próximo miércoles 26 de enero se realizará esta campaña en el Salón Comunal de Santa Elena en el Distrito El General, aquí en Pérez Celedón, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Recuerde que este trueque verde consiste en 4 kilos de reciclaje a cambio de 1 kilogramo de abono orgánico, 3 kilos de vidrio por un vaso de vidrio y 100 tapitas plásticas por un kilogramo de abono orgánico. Y el 28 de enero, que también es la próxima semana, se realizará en el Salón Comunal de San Rafael de Platanares.